No sé jugar Humanos o random Venga, vamos a jugar random A ver Que nos depara la suerte Por cierto Mañana Ojo Coreanos otra vez Esto es el karma Terror 31 mesazos, madre mía Madre del amor Hermoso, suerte en las guerras Venideras, saludos, pura vida Muchas gracias, Terror Por tanto tiempo La gente que habéis estado aquí Muchísimas 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 Bueno, churaco Mata Cuando mates al tuyo Me ha ido abajo del mío, ¿vale? Son 1700 Para mirar edificios y murallas Lo tengo en el F1 ¿Pero que no se lo pusiera? No ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez le tengo una muralla así? Sobre todo en el de que puedes seleccionar y suprimir y a veces seleccionas cosas que no quieres Y cuando suprime dices ¡Ups! ¡Upsidupsi! No puedo deciros nada chicos Dime churaco Churaco No se le escucha ¡Crywolf! ¡Madre mía! ¡Cinco suscripciones! ¡Viene fuerte eh! ¡Crywolf! ¡Muchísimas gracias señor por las cinco suscripciones! Le da un total de 25 ¡Madre del amor hermoso! ¡Grande! ¡Crywolf! ¡Ahí va! Ahora me ha entrado miedo a cazar a los chinos En dos días he perdido jabalís Aunque el segundo no fue por mi culpa Hay que decirlo Chicos disfrutad de la suscripción de Crywolf y spamear muchos emoticonos por ahí Vale os iba a comentar Que El Voy a comentar que mañana Pero antes y darle las gracias a Machimbau Muchísimas gracias por la Twitch Pride Gracias, gracias Te iba a comentar que mañana te juego las semifinales del King of Americas ¿Vale? Que es contra Bacti O contra Bacti Y lo que pasa Que no podemos hacerlo en directo Porque Nacho no puede hacerlo en directo Quiere hacer las partidas grabadas Así que mañana no habrá directo porque jugaré contra Bacti las partidas Vale Es el mejor de todo Muchas gracias Gareth Oye, dame madera por favor La verdad que no sé si han jugado Gai y Nico todavía No tengo ni idea de quién está en la final Si es que han jugado, a lo mejor no han jugado No estoy ni puesto Igual en inglés sí, sí Pero bueno Lo digo para que lo sepáis Además mañana ya termino el evento del WoW Así que ya a partir del jueves Volvemos a la normalidad A la normalidad Así que todo bien, todo bien Todo bien, todo correcto Y yo que malero ¿Sabes por qué se pelean Nacho y Mario? ¿Eh? No ¿Se han peleado? No estoy muy puesto en los dramas ¿Cómo te ves contra Bacti? Bien, aunque el Arcibis Meso El Arcibis Meso, ojo eh Que a Bacti se le dan especialmente bien Sobre todo Mayas, yo creo Mayas es su especialidad No están peleados, vale Me lo creo, eh La gente lo que pasa es que enseguida saca las cosas de contexto La gente lo tiene mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Se te escucha regular, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Me escuchas tú, ¿no? ¿Puedo organizar los trenes por separado? Ah, es por el tema de que... ¿Has hecho cuartel? ¿No has hecho mercado? ¿Por qué has hecho cuartel? Ha sido tarde a por oro, eh, churaco. Ahí tienes que ir a por oro antes. La madera bien. Madre mía, así es aldeano construyendo. Esa teca está cogiendo pie, ¿no? Juan, tienes que darle a la bandera y luego a sacarlos. Es que tú lo que harás es... Fíjate. Cuando tú guardeces un aldeano, tienes dos botones. ¡Uy, bo! ¿Vale? Tienes un Garrison o volver al trabajo. ¿Vale? Volver al trabajo es esta. Que vuelve a donde estaba. Si estaba cogiendo madera, vuelve a la madera. Si tú lo guardeces y le das a la otra, va a donde está la bandera, ¿vale? Estamos jugando random. Yo creía que LAN era favorito, ¿eh? No sé. Tampoco he visto las partidas, así que no puedo decir si es que... LAN tampoco está jugando mucho estos días. Además, está más... Así que a lo mejor no están tan en forma. Es que el humano sería la mejor CD de juego. Estaría de mal... No sé si la mejor CD, pero desde luego sería muy bestia. O sea, los kick-ups serían la mejor unidad de juego, según posiblemente. Lo pasó por encima. Muchas veces me exageráis de todas formas, ¿eh? ¿Valtrons? Tengo que ver las partidas, tengo que ver las partidas. Regaña mucho Viper cuando juega en equipo. Viper no regaña a nadie. De hecho, no merece la pena. ¿Para qué vas a regañar? Simplemente es... Si pierdes una partida se ve que hemos hecho mal, pero regañar. Lo peor que se puede hacer cuando estás jugando una partida es... Hacer que la persona se sienta culpable. Porque no va a ir a mejor. Si ya está hecho, te centras e intentas arreglarlo. Nada es una máquina. No, 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 no. ¿Vas a analizar la final de Viper no? No, no la voy a analizar. Me sorprendió del 4-0. Obviamente, que te sorprende. Pero bueno, ERA viene jugando muy bien también ¿Por qué aparece una cara cuando vamos a construir Castillo? Porque está en la cara de Daud Es un mod que le puedes poner en la cara de Daud Mola, ¿eh? Oh, mis clics Sí, muy bueno, muy bueno Daud está bien, ¿eh? Daud está bien Así que no os preocupéis, que Daud está perfecto A ver, yo le pegué el... Como dice él Le pegué el Spanish Flu Cuando me puse mal en Hamburgo Así que por lo menos le di defensas Anticuerpos Han bajado mal la carreta, ¿no? Antes costaban 94 Ya cuestan 92 Hostia, que este tío es tan imperial ¡Oh! Otro turco Churaco, ¿cómo vas? Me está llamando a la puerta, ¿eh? ¿Qué hay en el amarillo? ¿El amarillo que Cibi tiene? ¿Estos son humanos? No, gemeres ¡Uf! Lo veo, lo veo A ver, una empalizada Si Tatia muro Haz alqueros Pero tendrás que hacer las alquerías atrás Si no La empalizada esa no te va a ayudar para nada Voy a intentar... Voy para allá, ¿eh? Voy para allá Pasa, me va a retrasar el pase imperial Aceptos estos mejor Fui, el amarillo está subiendo imperial ya Madre mía La cosa no pinta bien ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está el otro? Tengo que matar los refuerzos ¡Que sí, que sí, que estoy ahí! ¡No, no, 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 no! ¡El monje, Snipe! ¡Sí! ¡A bolete! ¡El farsimpe hay al... Sinceramente, creo que me va a arrasar el amarillo, ¿eh? Bueno, vamos. Tengo que hacer un castillo aquí y tengo que hacer cuarteles. Vamos a ver qué está haciendo el amarillo. Lo bueno es que tengo todas las mejoras. No, balística no. Me tiene que hacer alabarderos. Se vienen elefantos y no estamos preparados. Vamos a ayudar a ver si puedo ayudar, churaco. Creo que lo puedo limpiar todo ahora, de hecho. Porque ya tengo suficientes carretas. No, 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 no. Tierra con muro. No, 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 no. ¡Suscríbete! Voy a hacer otra herrería. Voy a pasar de recursos. Lo bueno es que yo creo que puedo matar a la naranja. ¿Pero qué puede hacer chulaco luego para ayudarme? Porque a mí me da la sensación de que este también está perdiendo... Voy a quitarle el oro a chulaco. No, mira, este es un oro extra. No tienen buena leche los estos, eh. Vale, tengo que salvar siempre son las carretas porque es lo que cuesta oro. Vale. ¿Cuánto cuido para él? Mil y... Ay, madre mía, chulaco. Madre mía, chulaco. Qué bestia. Qué bestia. Chulaco que te acabo de decir que eres una bestia, no te retires. Abandono. ¿Dónde está? ¿Dónde está en esta guerra? ¡Sí! Vaya, vaya tela la que me ha liado, churaco ¿Dónde están los elefantos? Vamos a ver si le podemos hacer un Daud Castle ¿Daud? ¿Eres tú? Hola, Daud ¿Qué pasa, cosita? Ahí está, ahí está Madre mía con los elefantos, ¿cómo meten? ¡Eh! 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 La naranja está muerto Pues hago otro Me rompes uno y te hago otro Lo sepas No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No tiene ni una mejor armadura Creo que no ha hecho ni una herrería el celeste No, 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 no Uy, rojo que te cojo Uy, rojo que te cojo Y voló Ahí va Pégale eso, pégale eso Vamos, 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 equipo Yo te ayudo, yo te ayudo Me imagino que no es igual Nooo ¿Por qué ha ido el ataque? ¿Por qué? Mis click Mis click Para Aguanta Lelio, tío Tío, ya mejora de armadura Ha hecho la primera La mejora del castillo, eh Que lo sepáis Tío, la mejora de armadura Es victoria maldito churaco tío como nos abandona vaya vaya como le mata a todos los águilas ay dios es que estaba retrocediendo y justo digo le doy a los estos he hecho palante 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 en Argentina el ojo rojo que te cojo bueno, ya sabéis que yo no soy argentino así que no lo digo con ese con esa intención vamos a hablar churaco no seáis más pensados no seáis más pensados